Por otra parte, le informo que el gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó una ley que le permite a las personas y a gobiernos municipales demandar a los fabricantes de armas por negligencia. La pregunta de muchos es cómo funcionaría esto. Le explicamos a continuación y en detalle. La nueva ley en California es un esfuerzo para fortalecer las restricciones de control de armas después de los tiroteos masivos trágicos por todo el país. Sin embargo, los que se enriquecen con la fabricación y venta de armas, republicanos y una mayoría conservadora en la Corte Suprema, hacen casi imposible el aprobar nuevas restricciones. Aún así, estados liderados por demócratas como California buscan la forma de reducir la violencia por las armas de fuego. En el 2005, el Congreso Federal aprobó una ley que protege fabricantes y comerciantes de armas de juicios civiles cuando se cometen delitos con las armas que producen. Sin embargo, la nueva ley de California utiliza una exención al Estatuto Federal y permite demandar a los fabricantes o vendedores de armas por distintas violaciones. La violencia armada es actualmente la principal causa de muerte entre los niños y adolescentes en el país, superando accidentes automovilísticos. No hay razón para que la industria de las armas deba ser la única industria exenta de responsabilidad por el daño que causan los productos, dijo así el gobernador y el fiscal del Estado. Por lo tanto, la nueva ley podría allanar el camino a una ola de demandas si es que la legislación sobrevive a los desafíos legales, que seguramente enfrentará a manos de los defensores absolutos de las armas de juego.